Primer round Comenzó Bueno Un buen trozo Un buen trozo Un buen boleado Buen combate Desde Argentina, desde Quilmes Profe, disculpe ahí mi ignorancia Quilmes pegado a Buenos Aires Sí, está muy muy cerca Es la tierra chica de Sergio Maravilla Martínez Muy bueno Forma parte de la provincia de Buenos Aires Claro, claro, Ligra en Buenos Aires Está muy cerca de la capital federal Parejo Muñoz ya está trabajando bastante bien Con la izquierda en punta Parejo Un poquito más alto Un poco más alto Qué buena mano En este inicio del combate Mejor récord profesional para Segovia ¿No? Creo que sí Pero sí, en esta primera vez cambio Por lo menos bien activo Muñoz Mariale Excelente Genial El clave está metiendo aquí la altura A su mano Domina el combate Se da un pasito hacia atrás Se moviene Se moviene Se moviene Se moviene Se moviene Sí Muy bien Se ve manejando mejor el movimiento La dinámica en el ring Pero hay que esperar a que explote En su Muñoz Que tiene que llevar la pelea A la corta distancia Claro Por ahora Digamos que Muñoz está trabajando tranquilo Porque Segovia se lo permite Buena guardia Salió muy bien ahí Un pasito al costado Buen ramo Excelente Bueno, menos de un minuto Para que finalice este primer capítulo Rebaloncito ahí Por parte de Segovia Gancho de derecha Primera de cambio Primera de cambio A seis asaltos Esta batalla Está bien Un buen combate Un buen round Volvió bien con la derecha Muñoz Sigo, sigo Combina las dos Dale, Julio Dale, Julio La derecha Va a terminar Va a terminar El primero El color Es que ponen ahí Con un dedo un poquito En la granja Esquina roja Y esquina azul Claro Termina el primero Segundo round Comenzó Ayrton Segovia Sí, señor Ayrton Segovia Enfrentándose Un buen cross A Enzo Muñoz Muñoz Que anda De negro y rojo Negro y verde Una franja Que tiene por ahí Segovia Primer asalto ¿Cómo vieron ese round? Bien Tengo 10 a 9 Para Muñoz Que manejó las distancias Los tiempos Trabajó muy cómodo Porque Segovia Se lo permitió Y mostró por ahí En algunos pasajes Una tendencia A tirar la derecha Bien a fondo No llegó por ahora Pero está perfilado Para eso Que ahí está cambiando De guardia Muy bueno Esa guardia No le conviene A Muñoz Porque está La mano Izquierda De Segovia Ya en dos ocasiones Tatuándosela En la Sí También por el tipo De guardia Que maneja Llegó bien Qué buena mano Segovia empezó ahora A disparar Golpes Un poco ampulosos Quizás De afuera Pero Lo tira contra Cross de izquierda Cross de izquierda Claro Claro Se lo habían ganado Con el yap Y con la distancia Aquí trató Tratando de recortar Y metiendo presión Genial Así es Con poder de Segovia Ayayay Que apretó El botón de la candela Tremenda A mano María le aguantó De milagro Muñoz Levanta la cabeza Tú y te activa En la referee Sí Porque en algún momento Pensó Que si era una caída Detenida Por la cuerda Sin embargo Volvió rápido A la vertical Pero cuidado Que de aquí Segovia va a agarrar Una confianza tremenda Y señor Profe Qué clase de mano Buena guardia La que entró embolado Por parte de Segovia Y sigue metiendo presión Lo tiene ahí Metidito en la esquina caliente Ayayay Señores Conteo de pie Excelente Para Muñoz Bastante castigo El que ya le ha dado En este último minuto Y cuidado Y cuidado Que resta tiempo Mariales Resta todavía Algo Pero va a empezar Entonces a presionar Segovia Con ese conteo Pues ya se sabe Arriba De la puntuación Un conteo De pie Profe Que ya estaba Por desaparecer De los reglamentos Entonces no Prácticamente Está desaparecido Pero se mantiene Por un tiempo Un buen round Pero Esperemos que desaparezca De una vez El volado De la derecha De parte de Segovia Entraba Muy bien Es izquierda Para terminar el segundo Wow Excelente HA Tercer round ante muñoz un asalto número 2 de potencia en donde segovia conseguía su rival con un volado de derecha por poco lo enviaba a la lona luego hubo una ráfaga por ahí le hacían un conteo de pie a muñoz profe carlitos y gusta cómo va esto 10 a 8 este rock que pasó para el combate que había empezado muy tranquilo hasta que estalló esa izquierda cruzada sale siempre envenenada y hasta ahora yo creo que muñoz viene salvándose porque estuvo a punto a punto de caer lo salvaron las obras muy bueno muy bueno y su guardia andrés está a la altura del pecho por eso cuando segovia apuesta por los volados todos llegan vean nada más lo que acaba de suceder ahí va parejo y en la derecha muy baja muy baja la mano derecha no yo consejo de mariel espinoza bueno no quedado por la vía del local de victoria para ir con el segovia estaba cantado esto mariales y sin embargo creo que se acelera la referí para parar la pelea porque no se le veía muy dañado de promedio señoras y señores a fallo de esta contienda es grabó por chico al minuto cero dos segundos del tercera a ir con el gallo segovia sí señor con la victoria por la vía del sueño bocrec tiene 6-2 pero bueno por ahí la victoria todo